La Alcaldía de Popayán, como siempre, luciéndose. El 30, que es sábado, vamos a tener una cosa lindísima y es el emprendimiento. Nosotros como Alcaldía fomentamos el emprendimiento en los niños. Vamos a tener más de 40 niños en sus stands mostrándonos qué saben hacer. Y con eso estamos implementando emprendimiento para que desde chiquitos sepan hacer algo, ¿no es cierto? Luego vamos a tener show de títeres, vamos a tener show de mascotas. Una cosa muy linda, con la colaboración de bomberos, vamos a tener aquí tres carros de bomberos donde los niños se pueden subir y ellos les van a explicar qué es lo que pasa cuando un bombero está en acción. Vamos a tener obra de teatro, vamos a tener globoflexia. Muchísimas actividades, caritas, pintucaritas con el ejército. De verdad va a ser un día muy especial el 30 en el Parque Caldas. Y el 31 seguimos de fiesta con los niños porque vamos a tener concursos. Vienen los niños disfrazados con sus mascotas. Y para todo eso también habrán premiaciones. Y tendremos muchísimas actividades inflables. Los niños de verdad la van a pasar bien. Al Parque Caldas desde las 10 de la mañana. Aquí los esperamos para que nos acompañen y pasen un día muy feliz.